El grito de las chicas de pasión Con amor, con amor He cometido un error por engañar mi gran amor Ese amor que crece sin él, ese amor que está conmigo Por lo mejor he confiado desde un principio Toda mi verdad ha brillo su confianza Pero no la dejaré de andar Aún no le he enganado, he cometido un error Yo pa' querer, te toco mi amor Pero no la dejaré de andar Aún no le he enganado, he cometido un error Y le cambiaré, te toco mi amor Palmitas arriba Con amor, con amor Esto es... ¿Cómo haré para olvidarte? Si pienso en ti, está distante Si es... Yo solo sé Que lo siento en ti Para mí Porque cura si es... La rara, 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 rara Donde la rara Y sin tenerla que sentiéndote en tu camino ¡Vamos las palmitas arriba! ¡Hey! 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 ¡Yeah! ¡Y tu reconozco! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Eso! Con amor, con amor ¡Canchalo tanto conmigo! ¡Pienso en ti! ¡Cómo! ¡Ya estuviste conocido! ¡Vas a ver! Y pero tú Y tú juegas con mi amor Sabes que amor es con ti La chana dice Nunca más ¿Cómo? De ti A ver las palmitas arriba, 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 arriba Gracias Gracias, pasión Besos para todos, muchas gracias ¡Qué lindo! ¿Qué ha visto, amigo? Toda la banda